amigos bienvenido a un nuevo vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda y un poquito más pronto os explicaré de todas formas en el vídeo principal de mi youtube tengo explicando por qué es la mejor página cómo funciona etcétera etcétera y si no aquí en derrotada crisis afiliado viene vídeos de ayuda también le podéis dar y echarle un vistazo y verlo he dicho eso empecemos en el día de hoy os voy a hablar de hip hunter club es una página de registro gratuito en la que podemos ganar dinero y que es la vida para todo el mundo que eso está muy bien solemos coger páginas que sea para todo el mundo hay veces que las páginas son muy buenas y la mala son para españa normalmente la ponemos para todo el mundo en la página de la que se habló está en derrotada crisis pincháis jugar y hip hunter club como estáis viendo aquí pincháis y nos llevará al post donde yo estoy ahora la página lleva desde el online desde el 2000 desde finales del 2012 como por aquí y cuenta ya con más de 100.000 afiliados como estáis viendo siempre apagado y nunca hemos tenido ningún problema esta web funciona mediante punto que nos darán por realizar cualquier acción en ella esta zona intercambiable por cheques regalos dinero en paypal o participaciones en concursos le podéis echar un vistazo que eso viene aquí para que ha hecho un resumen aquí lo pone y le podéis mirar también decirlo que es muy similar es hermana de sponsor 2 son los mismos dueños tu página que nos puede faltar entonces aquí os ponemos un poquito la aplicación requita las características le he dado cinco estrellas y el idioma está en español e inglés los países como he dicho anteriormente ha aceptado todo el mundo el nivel de referido cuenta con dos niveles de referido que está muy bien y en el winter club dan a 0 con 50 dólares por cada persona que invite fiarse de lo que podemos ganar y se convierta en referido válido porque por toda la gente que invita a esta web va a ganar un 10 por ciento de lo que ellos ganen y también gana un 5 por ciento las personas que ellos invitan o sea del primer nivel vaya a ganar 10 por ciento y del segundo nivel el 5 por ciento quiere decir el 5 por ciento de lo que la el primer nivel haya invitado también hay un un bono que por cada 50 personas que invites válida te dan mil puntazos extras que mil puntazos extra son 10 dólares para que sepáis que están muy 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 bien así que lo desaprovecéis la ocasión y empezar a invitar a la gente registrar en esta página y invitar es muy fácil y se puede conseguir mucho dinero el concurso de referido y tareas esto está muy bien ya que todos los meses hace un concurso al primero le dan 35 dólares al segundo le dan 22 dólares al tercero le dan 10 dólares al cuarto al quinto a 5 dólares etc etc y del 6 al 10 le dan un dólar para que lo veáis que también hasta el 10 le están dando directo difundir también puedes ganar punto por escribir en blogs redes sociales y foros mínimo de pago que esto nos interesa a todos puedes tener regalos por tan sólo 500 puntos tarjeta amazon de 5 dólares o envía tu dinero a paypal o paisa con 240 puntos que equivale a 2 dólares aquí tenéis algún comprobante de pago para que le eche un vistazo para que veáis que la página paga aquí como hacer las tareas crowd flower le podéis dar que son tareas similares a las que podemos encontrar tanto en neobux como un clic sense después hablaré un poquito de ella después para que sepáis que está disponible también para el móvil por si no estoy en casa también no podéis decir que no podía hacer las tareas también la podía hacer para que lo sepáis aquí también nos pone deciros antes que nada que en este aunque yo entraremos lo explicaré que en esta página podemos ganar dinero con tareas viendo vídeos haciendo encuestas escuchando las radios etcétera etcétera y cada punto equivale a un céntimo para que también lo sepáis para que lo veáis aquí os pongo un poquito cómo funciona aquí un vídeo explicativo para que también les sea un vistazo aparte del que yo estoy haciendo etcétera etcétera aunque una página muy sencilla es muy fácil para que lo veáis entonces ya lo que me queda es entre en la página entonces para registrarte en la web aquí en derrotada crisis te dejamos unos banners como estoy viendo aquí y unos bonos aquí hay unos y aquí hay otro aquí abajo en cualquiera de ellos se puede registrar te recomiendo siempre que te registres en la página a través de derrotada crisis para registrarte a través de las personas que trajo derrotada que quiere decir eso en la mejor web en la mejor página trabajamos las páginas también más seguras y mejores que hay en el mercado para conseguir dinero a través de internet y aparte que podemos conseguir referido entonces no es lógico o no está bien que alguien os traiga este vídeo a este post y se registre a través mía se tendré que registrar a través de la persona que os trajo aquí simplemente pinchamos aquí y ya lo tengo aquí para perder tiempo y nos llevará aquí simplemente para registrarnos ponemos aquí nuestro email por ejemplo ponemos aquí le damos a comenzar vamos a esperar un poco que cargue y una vez que cargos voy a decir cómo registrar en la página después vamos a iniciar sección para entrar dentro aquí simplemente ponemos un usuario la contraseña ya está puesta aquí no mentira perdón a un usuario un mail que siempre yo siempre puede ser home mail pero si tenéis gmail mucho mejor aquí yo pasa que llevo ya tiempo aquí una contraseña una contraseña la repetimos le damos a acepto los términos y condiciones y le damos a iniciar pinchamos aquí y le damos a iniciar nos llegará un link a nuestro correo de confirmación lo confirmamos y nos llevará a la página simplemente ya estamos validad le damos a iniciar sección simplemente con eso metemos nuestros datos que hayamos puesto en al registrarnos y ya simplemente con eso debemos entrar en la web y ahora os explicaré que es muy sencilla aquí simplemente vamos a entrar con nuestros datos mi caso me ha dictado 38 y aquí la contraseña que es segundito está 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 este y está le doy a no cerrar sesión para que no me cierre no me se le doy a iniciar para entrar dentro la página ahora os lo voy a explicar aquí podéis descargar o la aplicación desde aquí o bien ahora más adelante os voy a explicar dónde podéis que descargarlo mucho mejor que os explicará cómo descargarla entonces vamos a entrar a ver si quiere entrar hoy que está gracioso el internet me va un poquito lento pero bueno ya estamos dentro de la página no va y tiene un mira y le podéis ser un vistazo y ahora vamos a irnos a para lo que nos interesa todo que es para ganar dinero como veis aquí me ha llegado una encuesta semanal para que yo la pueda hacer todo es simplemente para ganar dinero nos vamos a ganar points y aquí empezamos por muro de oferta le damos y como voy a ver va a haber un montón de oferta todos los días le podéis echar un vistazo y yo siempre aconsejo hacer las ofertas gratuitamente las que sean gratuitas las de pago no aconsejo ninguna entonces aquí simplemente vemos y por ejemplo que vamos a igualar para que os ponga un ejemplo pues le damos a gratis para que nos salgan todas las ofertas gratis y aquí la leemos que es lo que quiere decir esto para hacer una encuesta esto para conseguir tu regla a participar en el sorteo gratuito y una tarjeta de regalos para gastar en tierras primar aquí directorio de horario le podéis aquí una encuesta larga aquí para será para registrar o para información le podéis hacer un vistazo en un montón como veis hay un montón y cada uno pues gana dinero aquí por ejemplo ganamos 30 con 8 aquí 53 con 9 30 con 8 como hemos dicho un punto son un céntimo como veis ya tenemos que ir 30 céntimos 53 20 etcétera etcétera como estáis viendo podemos ganar bastante dinero haciendo esto siempre le damos yo siempre hago consejo que le demos a gratuitos para que nos salgan todas las gratuitas y no tengamos problemas después también están las encuestas diarias que aquí también hay un montón de encuestas para que la podamos ver es hacer entonces le podemos echar un vistazo y como veis aquí 58 con 8 58 con 8 si conseguimos terminar la encuesta habrá veces que no nos dejarán terminar la encuesta pues entonces nos hemos ganado pues si nos termina y si dejamos igual como por ejemplo en cliccense si hacemos una encuesta habrá veces que nos dejarán terminarla y otras veces pues le damos el perfil y nos echarán antes de tiempo entonces si conseguimos terminarla por fijarse todo lo que podemos ir ganando de una cosa de otra cuando llega un momento pues ya tenemos bastantes puntos y encima invitando a gente que por el primero vamos a ganar el 10 por ciento como vaya a ver a como habéis visto aquí Donde lo ponía 10 por ciento y para el segundo el 5 por ciento como estáis viendo también hay otra forma para ver para hacer ganar dinero que es viendo vídeos simplemente vamos darle y vamos a ver que hay un montón de vídeos en el cual si lo vemos que nos tarda uno o dos minutos pues podemos ganar un punto es un punto mira los vídeos que tiene le damos y vemos el vídeo simplemente con eso no tenemos por qué poner el volumen simplemente estamos haciendo otras cosas y el vídeo está funcionando podemos y podemos ganar también dinero también vamos a ganar dinero por las tareas estas son las tareas con flower que os hablé antes y simplemente nos vamos vamos a entrar en las tareas y os voy a explicar ahora un poquito en las tareas y que tiene un pro y un contra las tareas no son muy difíciles en el nivel 0 en el nivel 1 son difíciles hacer pero tenemos que tener muchísima paciencia en las tareas y estudiarla muy bien para la hora de saber de hacerlas bien ahora el mito no estoy metido vamos a quitar y como veis aquí saldrían las tareas hechas entonces simplemente la hacemos y salas de cross flow aquí por ejemplo vamos darle para arriba aquí nos pone que consigue mil puntos 10 durante la misma semana lunes a domingo y gana 100 puntos extras o sea como os dije antes como os dije aquí como os dije aquí que por cada 50 personas que envite te regalan mil puntos por aquí igual y encima un nos regalan 100 puntos extra como estáis viendo para hacer tareas también tenemos ahí como estáis viendo y eso lo que estaba explicando lo que hoy va a explicar que aquí está la tarjeta flow aquí cross flower le podemos dar y ver cómo funciona o simplemente nos vamos a querer rota crisis aquí me ayuda aquí está tareas flow cross flower doy una explicación que es lo que es cross flow y aquí cómo hacerla que podemos dar qué quiere decir con las tareas qué dificultad tiene la tarea que empezaremos con el nivel 0 iremos subiendo pero si tenemos por ejemplo vamos por el nivel 2 y ahora hacemos las tareas al tuntún que pasa que entonces si tenemos un fallo elevado nos bajarán de nivel y nosotros lo que queremos tener en el nivel más alto para que nos lleguen más tareas con más valor y más dinero entonces estudiarla bien meteros aquí en ayuda entrar a cross flower y ver cómo hacerlas y aquí explico perfectamente cómo hacemos las tareas cross flower si tiene alguna de lo que estoy explicando me lo pone debajo del vídeo en comentario los ayudaré con muchísimo gusto son para hacer las tareas siempre hacerlas con cabeza no hacerla por hacer como veis que por todo nos van a pagar pero hacerla siempre con cabeza y bien hecha y subiendo el nivel poco a poco y subiendo el nivel para estar en lo más alto que creo que son el nivel 3 o el nivel 3 creo que es el más alto y si empezamos a fallar el nivel 3 bastante porque lo hacemos sin mirar y sin pensar nos bajará de nivel entonces es lo que nos queremos nosotros aquí también vamos a ganar por escuchar la radio la que radio deciros que también podéis quitar el volumen y estaba haciendo otras cosas que no tiene por qué pertenecer aquí y aquí os pone haz clic en la imagen y se abrirá una ventana nueva para escuchar la radio selecciona tu inmediata favorita escucha 30 minutos de escucha te parecerá un código cachas la rellena y ganará 0 con 50 points nada más por es dejar la radio ahí funcionando la página los puestos en lidera tu marcador cada hora quiere decir eso que no a los 30 minutos no nos va nada nos van a dar cada hora los points para que lo sepáis también para escuchar la radio y dejarlo en segundo plano también vamos a ganar dinero como estáis viendo por una cosa ya llevamos muros de oferta encuestas diarias vídeos tareas radio etcétera etcétera y todo eso cuenta aquí también pone por invitar a amigos que ahora voy a decir dónde poner el link de referido para para que consiga el más referido y aquí está el link de referido esto simplemente lo copiamos lo copiamos y nos vamos aquí a derrotar crecia filiado primero nos registramos aquí nos saldrá el botón de debajo del vídeo lo voy a dejar de derrotar crecia filiado lo registramos y si tiene alguna duda a la hora de registrar o aquí en vídeo ayuda también lo pone como registrar o cómo hacerlo todo y podéis ser un vistazo aquí simplemente una vez que estemos dentro ya os he dicho antes que si tenéis alguna duda algún problema me lo ponéis abajo el vídeo contestaré con muchísimo gusto y ayudar en todo lo posible la mayoría de miembros aquí simplemente le damos a un terminal y personales aquí nos vamos a jugar y aquí está segundito el hunter club pues todavía no aparece él no tendrá que aparecer pero bueno lo tienen que poner van a poner lo voy poniendo poco a poco pero cuando aparezca aquí lo ponéis inmediatamente ahí es donde tenemos que ponerlo pero hoy mientras no podéis que no está aquí por lo que podéis hacer mandarle ese link a los amigos o ponerlo en facebook en twitter en google más hacer un vídeo como yo estoy haciendo etcétera y ya con eso se quedaría grabado si invitamos a alguien con este link que es el de derrotar a crecia filiado lo copiamos y lo ponemos en facebook en twitter en google más hacer un vídeo foros etcétera y alguien se registra en derrotar a creci porque el afiliado si alguien y aparte de ahí se registra en alguna de las páginas que estamos trabajando sería referidos vuestros y éste es simplemente para ponerlo detrás del post en un segundito a ver si me deja cogerlo por ejemplo lo copiamos nos vamos para atrás todo para atrás vamos ya aquí lo ponemos que atrás del todo lo pegamos cogemos todo esto lo copiamos y lo ponemos en cualquiera de las redes sociales con ha dicho o hacer un vídeo me estoy haciendo en foro etcétera o mandar hacer amigos y le promocionaría y si es un tercero vale estas son las cosas todavía no lo hemos puesto porque estamos poniendo poco a poco a las páginas en derrotar a crisis afiliados pero nos quedan muchísimas páginas por poner aquí nos aparecerán los referidos como veis yo tengo uno niveles de referidos como veis nivel de referido por comisión el 10% el nivel 1 el 5% el nivel 2 como estáis viendo y aquí el bonus de referidos válido por 50 bonus points ganamos 1.000 points que equivale a 10 dólares como os dije antes como estáis viendo aquí seguimos aquí compartir ganas es por compartir en redes sociales y podemos ganar también dinero como estáis viendo os voy a enseñar ahora a ver si quiere aquí pone por mí y por mi red y aquí simplemente por compartirlo en facebook vamos a ganar 5 points vamos a compartir vamos a ganar 5 points como estáis viendo y aquí también está la app móvil que está ahí o aquí pero yo os aconsejo que os metáis aquí el móvil y hunter club aquí os explico perfectamente cómo funciona como registrado etcétera etcétera ahí tenéis el post para registrar para ver el post del móvil de hunter club como estáis viendo yo creo que os he explicado lo más importante ahora os explicaré un poquito las demás las demás pestañas para que no tengáis problemas aquí en tienda le damos simplemente y aquí nos aparecerá las cosas para ir comprando en la tienda como estáis viendo canjear cuando tengamos los puntos canjear canjear por corte inglés etcétera etcétera como estáis viendo hay varias cosas y le podéis echar un vistazo cuando tengáis los puntos y aquí hay más páginas y aquí hay más páginas para comprar y para canjear las cosas aquí en tienda después está concurso de referidos concursos por tareas y la eurocopa como estáis viendo aquí ya la eurocopa paso pero bueno concursos de referidos a ver quién hace más referidos las concursos de tareas quién hace más tareas etcétera etcétera son los concursos que está viendo ahora invito le hemos dado al concurso de referidos a veces quiere cargar y aquí está el ranking de los que de agosto del 2016 de los referidos de los que más referidos están haciendo como comenté antes el primer referido son 35 dólares el segundo 22 el tercero 10 dólares el cuarto el quinto ya son puntos etcétera etcétera como estáis viendo aquí y aquí están los de julio o junio podéis echarle también un vistazo como estáis viendo aquí mira por ejemplo este hombre ha ganado aquí es uno de los que más referidos siempre casi siempre invita no estáis viendo aquí también está el concurso de tareas que son de las tareas este ahora el mito no cree no no sé si funcionará porque no me ha dejado como dejarle y si no pues seguiremos explicando y ese es para ver los concursos de tareas los que más tareas hagan de cross flower como expliqué antes vamos a dejar que cargue a ver si quiere cargar bueno ese es para los concursos de tareas y este de testimonio que es lo de testimonio aquí es cuando la gente cobra pues mandan los justificantes como que ha cobrado a que a testimonio para que la página lo provee y después ellos cuando vean que realmente es verdad lo ponen aquí en testimonio para cuando la gente nueva entren y vean que realmente la página está pagando como estoy viendo aquí y aquí envía tu testimonio y gana cinco points aquí simplemente le vamos a enviar testimonio tendremos que rellenar en un comentario ponen un título y subir las fotos etcétera etcétera se lo mandamos a ellos y ellos después lo pondrán aquí como estáis viendo hay muchísima gente que están poniendo los testimonios nuevos pagos yo sétera etcétera para que lo sepáis todo testimonio aquí de ayuda pues las preguntas más frecuente para contactar con soporte y para safari que esté también como crome pero de distinto entonces las pestañas después aquí está el perfil las preferencias a moda de perfil aquí un perfil pues aparecerá en nuestros datos como vaya a ver ahora aquí aparecen los datos los datos digamos de que nos llevamos aquí aparece lo de todo explicándolo para que le sea un vistazo también aquí en preferencia porque podemos ser un vistazo un segundito que no sé por qué no me ha dejado aquí en preferencia no me deja pero ahí es mi nombre es mi nombre la dirección de ustedes todos ahí en preferencia por fin notificaciones y aquí para salir para que lo vean y ahí también puedes poner una foto la foto que queráis hay en perfiles aquí son tus invitados etcétera etcétera y yo creo que era un repaso por toda la página de esta forma como he dicho antes si tenía alguna duda pero pone debajo del vídeo en comentario y yo ayudaré con muchísimo gusto y como digo en todos mis vídeos si no te he suscrito a mi canal se puede suscribir para saber que os no suba los vídeos y le podréis dar cedito que está para arriba no os cueste nada más y un favor un montón de grandes pues eso es todo espero que os haya gustado este vídeo que os haya ayudado en algo y que nos vemos en próximos vídeos venga adiós